Compañeros, buenos días desde el principal centro asistencial del país y por tratarse de este título, el principal centro asistencial del país debería tener un propio calendario porque se anuncia que hay o no hay labores el próximo dos, tal problema que ocurrió el pasado 26 de diciembre su subdirector, el doctor Franklin Gómez, gracias por estar con nosotros Doctor, ¿cree usted que es necesario que tengan su propio calendario? porque ustedes son los que saben cómo atienden, a dónde atienden y a quiénes atienden Bienvenido, buenos días Gracias, buenos días y como tú lo dices, correcto el primer centro asistencial del país donde vienen de todos los departamentos donde gente viaja con mucho esfuerzo, entonces tenemos que tener una calendarización propia y no depender si hay una decisión o no de brindar un azueto cuando el gobierno lo quiera dar porque nos trastorna la conjunta externa, nos trastorna la emergencia, nos trastorna los roles de guardia son casi 4 mil empleados a los cuales tenemos que correr para movilizar sus turnos y así también se ve afectada la población así que es importante que el hospital que pertenece a la CESAL sea desconcentrado, así tomamos nosotros toda la calendarización del año con las vacaciones respectivas de los empleados con los feriados respectivos y así no se ve afectado con las decisiones que se tomen pues para otras dependencias el próximo dos se elaborará doctor, esto para concienciar a la gente, para informar y no ocurra lo del pasado 26 de diciembre que venieron muchos pero nos estaba atendiendo más que emergencia y les agradecemos a ustedes esta oportunidad y lastimosamente ya ayer ya hubo un cambio de decisión que si se va a trabajar, ahora tengo que decirle a la población por favor que nos escuche en este medio tan visto que si se va a trabajar el martes 2 de enero así que puede venir usted a su consulta que ya estaba programada que eso debió haber sido lo mismo el día 26 de semana pasada Doctor, quiero actualizar, aprovechando su presencia, los casos de dengue usted hace un par de semanas informaba de la cantidad de muertos tanto niños como adultos ¿Cómo vamos a finalizar este año principalmente aquí? Con números rojos, muy mal porque tenemos más de 1100 niños que se hospitalizaron eso quiere decir que estaban graves obviamente no fue el gran impacto los decesos porque si lo compara usted estadísticamente veintitantos entre niños y adultos pero un solo niño que fallezca un solo adulto que fallezca por la picadura de un zancudo ya no es bueno así que y con ya el cambio climático que viene en este año no vamos a esperar cuatro años más para un pico de dengue sino que ya este mismo año pudiera ser que tengamos más casos todavía que el 2023 así que las acciones deben de empezar a tomar desde ya para evitar tener criaderos Muy bien, ¿cuántos casos finalizamos entonces? ¿Cuántas personas lamentablemente fallecieron acá? 1100 niños atendidos, hospitalizados y alrededor de 25 personas entre niños y adultos fallecidos Le agradezco mucho doctor A trabajar entonces el próximo 2 Importante, informar a la población para aquellos que también tienen citas se atenderá con total normalidad el próximo martes 2 de diciembre Las imágenes son de René Martínez Regreso con ustedes a Estudio Principal Buenos días Gracias a Arnold